Eskiver, cool, raudita, muy cerda A ver, es que ya ha llegado una edad que cualquier cosa que tenga mango dice Yeep, trae pa' aquí Incluso la marca de ropa dice Ah, se llama mango, también la quiero Bueno, Stiver Cool Experience en Andorra Que hemos venido a ver las pistas de esquí Y ahora ya no hablo porque tengo las mejillas congeladas Y no puedo devocalizarte El tío de Rafa Botello Eh, Rafita, ¿qué ha pasado? Ha partido un esquí Ha partido un esquí el tío Y ahí, mira, ahí está Borja Que está en posición de pedo Que viene, que viene Es que dice que le gusta practicar el freestyle Segundo día, estamos en Gran Valira Ojo que esto es el snow park Goita Goita, qué bonito, qué es esto Borja Estrada, tú que eres un surfer Buah, desde pequeño Sí, Marce, ¿cómo lo ves? Fantástico Y espera, que os presento a Pablo Buenas Pablito, Pablo es de 01, que es un poco quien ha montado todo esto Y os voy a dar una exclusiva en primicia, bastante primiciosa Dentro de dos meses Debuta en la Maratón de Barcelona Y se está proponiendo ganar O incluso quedar segundo Unas declaraciones a cámara, por favor La verdad es que ganarla se presenta complicado Sí, más que nada porque nunca has corrido más de 15 Nunca he corrido más de 15 Y nunca he entrenado Pero bueno, se luchará, se luchará La esperanza es lo último en lo que se pierde Conoceréis a Pablo por ser de 01 Por ser a partir de ahora el ganador de la Maratón Y anteriormente por haber aparecido en el Señor de los Anillos Junto a Frodo Bolson Aquí hay un problema Que es que a pesar de que aquí arriba no hay mucha cobertura De repente Borja Estrada tiene una especie de antena en el culo Sí, ha llegado un mensaje No sé de quién es Ha hecho un ruido como cuando antes los antiguos modems conectaban Que hacían No hay 3G hemos vuelto a tecnología anterior Conectando y joder se ha conectado Hostia, mira, antes había nubes y lo ha despejado todo Esto hay que documentarlo porque lo dicen off the record y no puede ser Mirad que equipo me llevo de apoyo y de rodaje Nada, que ayer hicimos un submarino ahí en el baño Primero pasó Borja y después fui yo Y luego resulta que no nos atrevíamos a entrar para duchar Y Valentín, bueno, ya lo teníamos en una zona de, digamos, de esa, ¿cómo se dice? ¿Biohazard? Sí La tenía Valentín o entre... Se escuchaba de fondo Estamos en cuarentena Estamos en cuarentena Claro, es la estrella y hay que protegerla Sí, no, claro, no fuera paz que se me cayeran los ojos o los párpados ¡Ay, ay, ay! Así vamos Cuando de repente se acaba el fuelle ¡Ay! ¡Hostia que viene! ¡Hostia que viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Así vamos empujando Tengo el culo ya que parece el boyatis de Justin Bibernan Mira que aquí va mi amigo Que es el tío de Rafa Botello ¿Eh? Y es un rompesquís ¿Y cómo? ¿El de hoy cómo va? De pura botella Si no te gusta, pétalo tú, ¿eh? Tenemos al Borjita que como mide 4 metros Le piden dos entradas en lugar de... Claro, un momento No intentes colarte ¿Qué? ¿Lo abrimos o no? Es que no ha pagado este chico Los que sois jovencitos no lo recordaréis Pero para eso están los vídeos y las hemerotecas Hay una pinícula que se llama American Pie ¿Eh? Que hacían una cosa bastante heavy con una tarta de manzana A Borja ya le hemos encontrado el sobrenombre ¿Os acordáis que había uno que se llamaba culo fino? Sí Pues ya está todo dicho American Pie es esa que también que empieza solamente a empezar Y el tío está allí que se piensa que es vaselina y es pegamento Y se queda todo... ¡Sí! Y está basado en hechos reales y me pasó a mí Pero no era pegamento y medio Era pegamento de ese que engancha todo Por eso te has puesto las manoplas Ahora lo entiendo todo Con agarre incluido Este chaval sí que sabe Hombre... Ay, en lugar de superglú era superglande ¡Hostia! ¡Uy! Esto es lo bueno de ir con GoPool Un palo de estos que me dieron de Capespora Que dices... ¡Un palo, un palo, un palo, un palo! ¡Toma palo! ¡Ay! Momento de crisis que llegamos ahí... ¡Ay que no se abre! ¡Ay que nos quedamos aquí! ¡Ay que vamos a dar la vuelta! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver que se te caen los mocos! Hay que guardarlos bien guardaditos, eh Sí, mira tú Pones una hucha y los vas poniendo ahí Esto para los emprendedores Y un día tendréis un imperio De mocos Pero un imperio Ha sido un consejo perrocinado por la caixa Parlem mis cojones ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay! El muy burro como mide 4 metros Y tiene 3 metros de patas Pues se va cayendo ¡Oh, oh, oh!